Traigo un sentimiento En mi alma Que yo no alcanzo a entender No nos ponemos de acuerdo Con nuestra forma de ser No soporto tu carácter No tienes que comprender Porque el que se enoja pierde Y tú te enojaste ayer Porque el que se enoja pierde Y tú te enojaste ayer Hubieras visto las cosas que me decías Que tu cariño no era el que yo merecía Y el sentimiento que ahora traigo en el pecho Está deshecho por lo que dijiste ayer Está deshecho por lo que dijiste ayer Te enojaste y perdiste corazón Mi paciencia no tuviste corazón Te enojaste y perdiste corazón Porque el que se enoja pierde no lo olvides corazón Porque el que se enoja pierde no lo olvides corazón Y tú te enoja pierde no lo olvides corazón Que tu cariño no era el que yo merecía Y el sentimiento que ahora traigo en el pecho Está deshecho por lo que dijiste ayer Está deshecho por lo que dijiste ayer Te enojaste y perdiste corazón Mi paciencia no tuviste corazón Te enojaste y perdiste corazón Porque el que se enoja pierde no lo olvides corazón Porque el que se enoja pierde no lo olvides corazón